A ver, ya que venimos del vídeo anterior de las cosas que me compré en París, uno, me faltaban dos cositas para enseñaros, que es este jabón de Marsella, ¿vale? 100% natural, que yo tenía en el baño, se me olvidó, y este bolígrafo de la Mona Lisa o de la Yaconda, que también lo compré en el corte francés. Bueno, ya que os he enseñado así todo, os dejo con el vídeo de lo que me compré en Londres, no todo porque hace un año que fui, con lo cual hay muchas cosas que traje de regalos para otras personas, con lo cual ya no las tengo conmigo. Así que, quedaos para ver el vídeo, va a ser cortito. Hola mis robadores, bienvenidas a un día más en mi canal, yo soy Katia, y si no estás suscrita, suscríbete. Tengo que hacer el cartel un poco más grande y poner un poco más arreglo porque ya no nos caben los números, ¿vale? Somos ya más de 100, así que entendérmelo. Bueno, pues voy a enseñar un poco lo que me compré cuando fui a Londres, como os digo, hay cosas que ya he regalado y os las seguiré explicando, ¿vale? Bueno, como os comenté en el vídeo anterior, de París, Dios, que polvo tiene este mal. Bueno, y hay una placa, por cierto, que no la puedo arrancar la pared, con lo cual vais al room tour, el vídeo, y es al empezar, o sea, al poco de empezar el vídeo ya os enseño la placa de Capden, ¿vale? que la tengo por ahí pegada. Es esta placa con mi nombre, en plan matrícula de Gibraltar, bueno, Gibraltar, de Gran Bretaña, perdón. Y bueno, esta creo que me costó unas 6 libras, que al cambio son cerca de 7 euros y algo, ¿vale? Con mi nombre. Igual que la de París, pues aquí empezó todo lo de las placas. Bien, otra cosa que me he comprado, bueno, que me compré, que me he comprado, me he comprado en su día, fue este pequeño neceser barra monedero, que me compraba 3 cosas y me salían las 3 a 1 libra, o sea, estaba muy bien de precio. Como os digo, en Londres había mucha más cosa de merchandising y cosas así que en París, París estaba muy escasito. Por cierto, quedaos con este estampado, porque va a haber una cosa que no voy a poder enseñar. Como os podéis fijar, este boli es el mismo estampado, pero este boli venía a juego con el típico block así alargado, que se pone en las neveras. Como podéis comprender, ya está, ha estado. Y no sé dónde va el block en sí, porque les dije, cuando se acabe el block, dar las tapas, que a mí me interesan. Bueno, pues, esto venía con un block y valía 2 libras y algo. Estoy con los euros. Bueno, otra cosa que siempre me compro, y en París no me compré, porque mi madre no me dejó, básicamente, me frenaba, no compré, al final me quedé con muchas cosas, con muchas ganas de cosas. Es mi tradición, que es que me compro de Dalles. Es una tradición. Y este, evidentemente, es de Londres, ¿vale? Pone Big Ben London. Es que no sé si, al ser porcelana blanco y todo, no sé si se vea mucho, así que creo que se ve bastante bien el autobús. Me pillé también un taxi, pero eso se lo regalé a mi padre. Ya os lo digo, ¿vale? Me pillé muchos imanes, pero también regalé muchos de ellos, con lo cual me quedé con muy poquitos. Me tuve que comprar uno de estos, porque el que llevé venía defectuoso. Y allí me tuve que comprar uno de estos, ¿vale? Que es un adaptador de enchufe, ¿sabéis que es así el enchufe de allá? Este me costó 5 libras. No cuero los precios, porque nos daban los tickets, a comparación de París, que nos dieron un ticket para nada. Dejémosle ahí. También me he pillado, como os dije, esto ya viene de aquí, mi inicial, con la letra K, con la bandera británica, la Commonwealth, ¿vale? Igual que la de París. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo anterior. Son cosas que, que lo de París empezó aquí en Londres, cosas que yo me fui comprando. De hecho, hubo una obsesión que tuve y no la encontré por ningún lado. No existía. Por cierto, bolas de nieve en Londres, yo no las compré. Las compró mejor amiga y casi nos quedamos en el aeropuerto, porque es tan prohibido llevarlas en el avión. Así que, si vais en avión, no compréis bolas de nieve. Por muy baratas que las veáis, os las retienen en el aeropuerto. Yo os aviso. Otra cosa más que me he pillado, bueno, que me pillé, me he pillado como si fuera ayer y hace un año casi. Son estas tres latas de té, ¿vale? Las hay de diferentes maneras. Bueno, las hay de diferentes historias, en plan, este es un bus, este es lo del buzón y esta es una cabina de teléfonos. Pero también había, así en miniatura, el Big Bang y estas dos, Big Bang en el medio. Pero a mí me gustó más esta, ¿vale? Este, y está buenísimo, no le hace falta azúcar, este té, está buenísimo, de verdad. Es una pasada. Este té, me costó 5 libras, 4,99, lo pone aquí arriba. ¿Vale? Tres latitas, las pequeñas. A ver. Por ejemplo, compré dos de estés, pero yo solo tengo este. ¿Vale? Estos son imanes, medias lunas, de bolas de nieve, pero son de plástico. Con lo cual, me pasaron perfectamente, ¿vale? Como os digo, hace ya tiempo, entonces, hay muchos imanes, yo me compré muchos imanes, pero muchos de ellos los regalé. Procedemos. Otro imán más, que también viene igual que, que el que visteis de París, en plan, abre chapas, también viene de aquí la tontería. Este de Oxford Street, me encantaba comprar todo lo que tuviera, lo que sea, las placas en las calles, o sea que, lo que es souvenir en Londres, vais a encontrar mucho más que en París, lo recalco mucho, porque, si sois de souvenir, también tengo imán, de Candene's Street, ¿vale? Es que no se lo estáis viendo, yo aquí, de Candene's Street, evidentemente tengo la placa, como os digo, pasados a ver solo un tour, y, no tenía la mejor iluminación del mundo de aquella, pero podéis ver, donde tengo la placa. También me pillé, diréis, jolín, pues para haber regalado imanes, aunque te quedaste con él, algunos, sí, es que algunos sí, el Big Bang en imán, ¿vale? Así, este es de cerámica, me encantó en su día, es que había ofertas, en plan, como, bueno, en su mí siempre he pedido ofertas, en plan, si te llevas, en vez de uno, te llevas cuatro o cinco, pues te sale más barato, igual que las postales, ¿vale? Me compré, uy, esta hucha, y aquí viene el dilema, Universal, Dios, mucho polvo tiene todo esto. Me compré esta hucha, ¿vale? De cabina de teléfonos, también la había del Big Bang, la había de, y la había de, nunca me sale, del buzón, es que nunca me sale lo del buzón, bueno, había de los tres tipos, y además había de diferentes tamaños, ¿vale? Esta es la pequeña, la había así, y la había así, pero bueno, y de hecho dentro hay libras, no sé si lo veis, pero dentro están todas las libras que me quedaron, los tres de mis compañeros las cambiaron según llegaron a España, yo no, yo dije que tenía muy claro que iba a volver, así que me ahorro, que me sablé en pasta, en el cambio, ya tengo aquí por lo menos 30 libras, mira, para el primer día ya tengo dos sobras. Esta me costó, por cierto, siete libras, y la siguiente costaba 12, así que por eso, igual que esto, que esto, como os dije, me encantan, que son los señores y las señoras, en este caso, está en inglés, es un libro tapadura, me costó la poner aquí atrás, 5,99 libras, este es Mr. Glotón, o el señor Glotón, bien, es en inglés totalmente, vale, me encantan, estos libros, y es una sesión que tengo, con esto desde pequeñita, compré dos, no se los regalé a mi hermana pequeña, y otro me lo requeré yo, otra cosa que me pidí allí, es esta lata, que pone aquí, hot chocolate y biscuits, traía un paquete como de cacao en polvo, para hacer tu cacao en la taza, y aquí traía una fila de galletitas, eso evidentemente ya está comido, y no por mí, todo eso se lo comió mi tía, yo me quedo con las latas, también había la versión que era así, era así, y a la mitad, y era de jelly beans, y esa fue la que me arrepentí, de no haber comprado, porque no llegaba, o sea, no llegábamos al aeropuerto, y al final, lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando, porque justo debajo del hotel, es donde había, haciendo con esto, y a lo tonto, pues, que no me la pillé, pero es algo que tengo pendiente, de pillar cuando vuelva a Londres, las de las jelly beans, para que veáis que esto ya viene de largo, lo de, los muñequitos estos, y, pues si pensabais que lo de París, era una exageración, vamos con el remate final, vale, si pensabais que era una exageración, no, no lo era, y hay, pues traeis que también regalé, postal, y otra, y otra, esto no es coña, y otra, ay, espérate, es que tengo mezcladas dos de Madrid, sorry, es que tengo todas postales juntas, y otra, es que fue cuando fui a Madrid, otra de Londres, otra de Londres, Londres, si, ya digo Londres todo, no me estoy fijando bien, vale, no, coña, diréis, jo, cuánta pasta gastaste, esto era baratísimo, esto salía súper guay, porque había, estábamos nosotros, las pequeñas, si cogías, eh, 12, te salían, a, una libra, con lo cual estaba muy bien de precio, cuando sueltas, te valía cada una, 50, peniques, o sea, la mitad de una libra, con lo cual salía rentable, pillarte 12, vale, o 14, depende del, del sitio, después las grandes, eran lo mismo, si pillabas una X cantidad, entonces, eran 6, sí, si pillabas 6, también te salían a, a una libra y media, con lo cual, lo mismo, y estas son las grandes, vale, una de ellas está, en la nevera de mi casa, con lo cual lo voy a ir a buscar ahora, está abajo, vale, para que veáis que, esto es como el de París, en plan así, este rollo, el de París también lo tenía así, compré del mismo rollo, y tengo también de Roma, cuando fui a Roma, pero de Roma tengo pocas cosas, porque, fui hace muchísimos años, de Roma solo tengo postales, y tengo, el coliseo, en, en, en cerámica, pero que ya se podía traer, antes de, se ha tentado, todas estas cosas, pues, pues eso, y esto es todo, lo que me compré en su día, en Londres, espero que os haya gustado, déjame un like si es así, si quieren saber lo que hice en Londres, en plan, en lo que fue mi viaje, de seis días, pues lo tenéis al principio, de todo el canal, que fueron los primeros vídeos, que subí, de esta segunda época, no me toméis en cuenta, que esté muy alto, el volumen de la música, porque de aquella no tenía, un programa de edición, ni mucho menos, ahora por lo menos, tengo el básico, del Windows, pero de aquella era un peor, así que hice lo que pude, os iba a contar, ah sí, que bueno, algún día, cuando venga mi mejor amiga, claro que viví aquí a mi lado, pues un día que se ponga por aquí, os contaremos, cómo nos fue Londres, lo que hicimos, y todas esas cosas, y que se me olvidan cosas, cuando me pongan con vosotras, me entretengo, y se me pasan cosas, ah sí, también me compré un buen es de Cadbury, pero evidentemente volaron, vale, pero no me compré, no me compré una lata, me compré un paquete, que había de cartón, y me compré algo más en Londres, que hacía, piensa un poco, en Thinking Woman, creo que no, si me quedó algo por enseñaros, no os preocupéis, que hago como el de París, o el siguiente inicio, de otro vídeo, pero creo que no, que en Londres compré menos, compré más contundente, eso sí, pero menos, y por cierto, esto es verdad, las huchas, yo buscaba, os lo juro, huchas en París, de la Torre Eiffel, o de cualquier tipo de monumento, y no había en ningún lado, no existe, allí lo que es, no tienen ese concepto, así que bueno, algo más se me olvida, sé que se me olvida algo, de verdad, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, déjame un like, déjame en comentarios, que te ha parecido todo esto, que me compré en su día, más lo que del principio, que se me olvida enseñaros, y, de cuando te llevo un cacho pensando, que se me está olvidando, pero sé que se me ha olvidado, y bueno, ah, por cierto, aparte de ver el vídeo, principio de todo del canal, que está por ahí, el de cuando fui a Londres, el de París, tiene un problema, muy grande técnico, son dos horas, de vídeo, son 16 gigas, de vídeos, hijas mías, es muy complicado cortar todo eso, en dos días, ni tres, necesitaré una semana mínimo, para haceros, diferentes capítulos, por lo menos, lo haré en, cuatro o cinco capítulos, a ver cómo me quedan los cortes, porque los voy a cortar aún más, ciertas cosas que hay en los clips, los voy a cortar aún más, con lo cual, espero que me quede más corto, y más conciso todo, y nada, ahora sí que, ahora sí, era eso que se me olvidaba, avisaros de que los vídeos de París, van a llegar un poco tarde, pero, los quiero hacer bien, los quiero hacer bonitos, los quiero hacer dinámicos, no quiero que os aburráis, no quiero que a los cinco minutos o diez, os vayáis del vídeo, vale, porque yo eso lo veo, la media de lo que veis los vídeos, así que, muchas gracias por estar ahí, suscríbete, si no estás suscrita, campanita para estar al día, y nos vemos en un próximo vídeo, desde Roma, con amor, un biquillo muy fuerte, y te añades, felices festas, bonadal, e feliz anni novo, traduzco, felices fiestas, feliz navidad, buena navidad, es que bonadal, es en gallego, pero, en castellano, porque bo, es bueno, pero la traducción literaria, sería esa, traducción un poco coloquial, feliz navidad, feliz año nuevo, vale, ahora sí, un biquillo muy fuerte, te amo con amor, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, guiño, no os paséis con los turrones, que los ponemos así, kingdom un rock, tiento, no os paséis, un biquillo muy fuerte,